Es un chacal ese conchizumarito No, yo le tengo miedo a ese Juan Porque digo, el tío, que se caiga ese conchizumarito Se va a matar Anda, muy fuerte Se ha caído todavía Si, se ha caído No, se ha caído, pero se ha caído la chucha Ya, chiquillo Vamos a hacer una otra vuelta No, 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 no